Has sido tú, Jesús, Jesús, has sido tú quien venció la muerte pa' salvar la vida y ahora te doy gracias por lo que tú has hecho por mí Has sido tú, Jesús, Jesús, has sido tú quien venció la muerte pa' salvar la vida y ahora te doy gracias por lo que tú has hecho por mí Tire calor en el invierno, agua cuando tengo sal y en una oscura madrugada en la luz de Nazaret